¡Gol! De Wander, de Wander, del Montevideo Wander, del futboleta, si no me equivoco fue Villoldo, apareció Villoldo de tierra zurda, para colocarlo en el fondo Draco, para que Wander se ponga en partido, en el ideal para descontar en la tarde del Prado de Montevideo, buscó el bohemio, lo encontró, y ahora el trámite, ¡está 4-1! ¡Untra 2-30 años, bienvenido a casa! La negligencia defensiva del bloque defensivo de Wander es contagiosa, otra vez Nacional por arriba, en el triángulo final, se duele claramente a este plantel, lo dirija Lazarte o lo dirija Medina, se duele al triángulo final de Nacional, sin importar quiénes sean los integrantes del juego aéreo, castigo Wander, se pone 1-4 en la tarde del Prado. Fútbol Vivo, viví un fútbol como vos. Fútbol número 20 de Wander, en el campo de nato uruguayo, es el quinto del Nacho Ignacio González.